El título del mensaje que quiero compartirte en esta noche se llama Reconstruir Decí conmigo eso Re-con-struir Y le pedí al equipo que me pueda comp... Apa Vamos a ver Jóvenes Flix Reconstruir Está para una serie, ¿no? Seguimos el sábado que viene Hay que pagar el premium, chicos Reconstruir El libro de Neemías, capítulo 2, versículo del 11 al 20 Si tenés tu Biblia y me podés acompañar Yo voy a leer la versión NBI Y el equipo me va a acompañar en las pantallas Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera Tres días después de haber llegado a Jerusalén Salí de noche acompañado de algunos hombres Pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén La única bestia que llevábamos era la que yo montaba Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón Y la puerta del basurero Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén Y sus puertas consumidas por el fuego Después me dirigí hacia la puerta de la fuente Y el estanque del rey Pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura Así que siendo aún de noche Subí por el arroyo Mientras inspeccionaba la muralla Y finalmente regresé y entré por la puerta del valle El versículo 16 dice Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice Porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío Ni a los sacerdotes Ni a los nobles, ni a los gobernadores Ni a los que estaban trabajando en la obra Por eso les dije Ustedes son testigos de nuestra desgracia Jerusalén está en ruinas Y sus puertas han sido consumidas por el fuego Vamos, anímense Construyamos la muralla de Jerusalén Para que ya nadie se burle de nosotros Entonces le conté Cómo la bondadosa mano de Dios Había estado conmigo Y les relaté lo que el rey me había dicho Al oír esto exclamaron Manos a la obra Y unieron la acción a la palabra Me encanta eso Manos a la obra Y unieron la acción a la palabra Cuando lo supieron Zambalat El Oronita Y Tobías el oficial Amonita Y Gesen el árabe Se burlaron de nosotros Y nos preguntaron de manera despectiva Pero, ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Y yo les contesté El Dios del cielo Nos concederá salir adelante Nosotros, sus siervos Vamos a comenzar la reconstrucción Ustedes no tienen arte Ni parte en este asunto Ni raigambre en Jerusalén Leímos 19 versículos Del libro de Neemías Capítulo 2 Pensaba en esta semana En todo lo que estamos viviendo A nivel global Como mundo A nivel país Pensaba en esta guerra Que se está desatando en Europa Que todos conocemos por las noticias Entre Rusia Y Ucrania Y pensaba en todos estos Acontecimientos que están sucediendo A nivel global Guerras Guerras que Trascienden O que van más allá De la importancia del ser humano Donde Los intereses políticos Y económicos Están por encima De la gente De la familia De los civiles En síntesis Si hay que destruir Hay que destruir Pienso en nuestro país Esta semana Se abren las sesiones En el Congreso Y no podemos creer Que dos expresiones políticas No puedan convivir En un mismo lugar Dos expresiones políticas Que piensan totalmente diferente Pero la meta de cada uno Es destruir lo que uno hizo O destruir lo que está haciendo el otro Y no vine en este lugar Para hablar si alguien tiene razón O no El punto que quiero llegar En esta noche Es que si una palabra Puede resumir Y describir Describir Perdón Lo que estamos viviendo A nivel global Y a nivel país Es la palabra Destruir Entonces Lo que Dios ponía En mi corazón Y lo que yo quiero transmitirte En esta noche Y va de la mano Con el título Del mensaje Que quiero compartirte Que es Reconstruir Es porque Hace falta Que se levante Una generación de jóvenes Y hace falta Que se levante Una iglesia Que esté Para reconstruir Reconstruir ¿Qué? Reconstruir relaciones Reconstruir sueños Metas Proyectos Matrimonios En síntesis Reconstruir Lo que el enemigo Destruyó Me encanta Lo que dice El relato de la Biblia En el versículo 13 Porque Dios pone un deseo En Neemías Las palabras De Neemías Son Lo que Dios Me había motivado A hacer Por Jerusalén Dios pone un deseo Dios pone una motivación En Neemías De cambiar algo Que no estaba Bien De reconstruir algo Que estaba Por el piso De reconstruir algo Donde había demasiadas ruinas Por tantísimos años Jerusalén estaba destruida Por el pueblo Por el imperio babilónico Entonces La Biblia dice Que Dios pone una motivación Un deseo En la vida De Neemías Dice Lo que Dios Me había motivado A hacer Por Jerusalén Mi pregunta Para vos en esta noche Y para iniciar este mensaje Que es lo que Dios Te está motivando A hacer Que es lo que Dios Te está motivando A hacer Cuando te levantas Por la mañana Cuando salís De esta reunión Cuando desarrollas Tu grupo de crecimiento Cuando desarrollas Tu servicio En alguna área Que es lo que Dios Te está motivando A hacer En los próximos días Dios ponía Una motivación Una visión Sobre la vida De Neemías Era hora De reconstruir Lo que estaba perdido Y pienso Que Que es lo que Dios Te está motivando A hacer Veo ejemplos En la Biblia Como Moisés Que lleva A Moisés Dejar la comodidad De un palacio Para liberar Un pueblo esclavo Que lleva A Jesús Dejar la comodidad De un trono Para venir A la tierra A hacerse hombre Y morir De la peor forma Que un ser humano Puede morir Por vos Y por mí Para salvar La humanidad Que es lo que Motiva a esa gente A producir un cambio Que es lo que Motiva a esa gente A salir un poco De sus intereses Personales Y hacer algo Por los demás Pensaba en la palabra Reconstruir Porque es la motivación De cambiar algo Que no está bien Por eso yo A través de este mensaje Y espero tener La gracia Y la motivación Correcta Es para despertarte En esta noche A que te puedas Levantar Como una generación Que pueda construir Donde otros construyen Levantando los principios De Dios en alto Por encima De cualquier Interés personal Y ser la esperanza Que nuestra ciudad Necesita Hace falta Una generación De jóvenes Y una iglesia Que pueda construir Donde otros Destruyen Por eso Mi mensaje Para vos Puede ser Un poco Incómodo Pero hoy Quiero motivarte A salir un poco De la zona de confort De lo que normalmente Hacemos Para hacer lo que Dios quiere que hagamos En un mundo Que destruye En un mundo Que divide En un sistema Que siembra El odio La mentira El caos La separación Tanto afuera Como también Dentro de la iglesia Hace falta Jóvenes que puedan Romper las estructuras Y construir Donde el enemigo Vino a destruir Yo le estoy hablando A gente hoy Que va a salir De este lugar Con una mentalidad Cambiadora Para transformar Circunstancias Para transformar Realidades Para transformar El ámbito Donde te moves Tu barrio Tu GC Porque dentro tuyo Llevas una llama Que arde Diciendo No me da lo mismo Que destruyan Yo nací Para construir Hace falta Hace falta Que se levante Una generación Que pueda construir Donde el enemigo Destruyó Y quiero darte Tres puntos Que yo puedo rescatar Y quiero sembrártelos En esta noche Para ser una generación Que construye Si tenés para notar El primer punto Que quiero darte Es que para Para reconstruir Hace falta Reconocer Que algo no está bien Reconstruir Viene por la motivación De cambiar Algo que no está bien El libro de Neemías En el capítulo 1 Nos cuenta Que Neemías Recibe la noticia De que Jerusalén Estaba en ruinas Los muros Habían caído Las puertas Estaban ardiendo Lo que era conocido Donde habitaba El pueblo de Dios Estaba por el piso Solo quedaban escombros Entonces dice Que la actitud De Neemías En el capítulo 1 Es Primero lloró Luego oró Y luego ayunó Y Dios puso En su corazón La motivación De ir A reconstruir Lo que estaba Perdido La Biblia nos cuenta Que Neemías Era el copero Del rey De turno En ese momento Es decir El que probaba El vino Para ver si estaba Envenenado O no Y la Biblia dice Que Neemías Entra al palacio Se encuentra Cara a cara Con el rey Y el rey Nota que Neemías Llevaba dentro Tristeza Que algo le pasaba Es que Neemías Llevaba una causa Dentro Si vas a hacer algo En esta vida No te muevas por emociones Movete por causas Porque esas son Las que trascienden Y Neemías Llevaba una causa Dice que Había tristeza Porque El rey le pregunta ¿Qué te pasa? Lo que sucede Es que la tierra Donde fueron sepultados Mis antepasados Está destruida Necesito Hacer Algo Necesito Recuperar Por favor rey Déjame ir Y reconstruir Los muros Por favor rey Déjame ir Y reconstruir Jerusalén Neemías Reconoce Que algo Tenía que hacer Que algo No estaba bien En Jerusalén No estaba bien Que todavía siga Todo en ruinas No estaba bien Que los muros Estén por el piso Que las puertas Estén destruidas Y ardiendo Y que no estaba bien Que se burlaran Fíjate lo que dice El versículo 17 Dice Por eso les dije Ustedes son testigos De nuestra desgracia Jerusalén está en ruinas Y sus puertas Han sido consumidas Por el fuego Vamos Anímense Reconstruyamos La muralla de Jerusalén Para que ya nadie Se burle De nosotros El pueblo de Israel Había sido tomado Como esclavo Había gente viviendo Por todos lados Incluso había gente Que tal vez vivía ahí En medio de los escombros Pero Dios ponía Una motivación De deconstruir Reconstruir Lo que el enemigo Había destruido Ahora Puedo encontrarme Con una realidad En esta noche Y que puede haber Gente en este lugar Que me dice Yo no puedo salir A reconstruir algo Si todavía no puedo Reconstruir mi vida ¿Cómo puedo hacer algo Por los demás Si ni siquiera puedo Con mi propia vida? Y sería muy honesto De tu parte Reconocer eso Porque tenemos luchas Porque tenemos presiones Porque venimos cargando A veces cosas de la vida Porque como decía Hace un rato Comenzamos el año Con tantísimas expectativas Con cosas por hacer Con sueños Y de pronto Encontramos transitando El tercer mes De este año Y las cosas no están saliendo Como vos esperabas Me puedo encontrar Con jóvenes En este lugar Que se encuentran Luchando con ruinas internas Relaciones que ya no van para más Cosas en la intimidad Malas decisiones del pasado Que nos persiguen Nuestro orgullo Nuestra falta de perdón Nuestra identidad por el piso El concepto que tenemos De nosotros mismos Esos son ruinas O son luchas Que podemos llevar Dentro nuestro Claro que es válido Sentirnos así Somos humanos Luchamos en la vida Tenemos presiones Ahora fíjate esto Neemías Le hace entender A los que le seguían Que estaban allí Que algo había que hacer Les dice Ustedes son testigos De nuestra desgracia Desgracia Jerusalén Está en ruinas ¿Sabes qué pasa? Es que habían pasado Muchos años Y la gente Se había acostumbrado A vivir así La gente se había acostumbrado A ver a Jerusalén Por el piso Pienso que Acostumbrarse A las ruinas Que llevamos dentro El acostumbramiento Es el peor enemigo Que hoy tenemos Como seres humanos Acostumbrarnos A vivir entre escombros Acostumbrarnos A vivir entre ruinas Y mi palabra Para vos en esta noche Si te encontrás Con esa lucha Decís Yo necesito volver A reconstruir cosas En lo personal Para hacer algo Por los demás Primero quiero empezar Por mí Que Dios pueda Transformar mi vida Que Dios pueda Reconstruir Mi palabra Para vos en esta noche No es tan profunda Ni es tan espiritual Pero es hora De volver a reconstruir Es hora De volver a reconstruir El enemigo muchas veces Te va a sentir Hacer sentir Que estás solo El enemigo muchas veces Vendrá a robar Tu propósito Tal vez El enemigo Robó muchas cosas Pero hoy es una noche Para recuperar Lo perdido Hoy es una noche Para salir De los escombros En fe Y recordarte Que Dios no se olvida De sus hijos Que Dios sigue siendo fiel Que Dios no se olvida De tus sueños Que Dios no se olvida De tus motivaciones Que Dios no se olvida De tu llamado Que Dios no se olvida De tu matrimonio Que Dios no se olvida De los anhelos Que tienes en tu corazón De crecer De a lo mejor Concretar una familia De escalar un puesto De escalar un puesto laboral De abrir una puerta económica Dios no se olvida De sus hijos Dios sigue siendo fiel Él es el mismo De ayer De hoy Y siempre Y eso es palabra de Dios Caerán mil de un lado Diez mil del otro lado Pero el mal A vos no te va a tocar Iglesia cita con la vida Equipo de jóvenes Con propósito Es hora De volver A reconstruir Y que el enemigo Se entere Que hay una generación Que permanece Firme Hasta el final Por encima De los escombros Por encima De las murallas caídas Tal vez con los sueños Por el piso Con el corazón Hecho pedazo Por diciéndole Yo le creo a Dios Porque si Él me llamó Me va a sostener Yo le creo a Dios Porque si Él me llamó Él me va a guardar Es tiempo de reconstruir No te acostumbres A vivir entre escombros Hace falta que se levante Gente que pueda decir No es normal Vivir así Vamos a reconstruir El segundo punto Que quiero darte En esta noche es ¿Podemos ser parte Del problema O la solución Al problema? Se lo voy a repetir O podemos ser parte Del problema O la solución Al problema Fíjate esto Cada visión Que Dios nos da Y que pone En nuestro corazón Siempre Es para resolver Un problema Cada vez que Dios Pone algo en tu vida Por hacer Siempre es para Resolver un problema Si tu visión No ayuda a nadie Está un poco complicado Dios puso sueños Sobre la vida De José Por traer un ejemplo Visiones que un día Se iban a cumplir Para ayudar al pueblo Egipcio Cada vez que Dios Te dé algo Siempre es para ayudar A alguien Siempre es para Resolver un problema Para reconstruir algo Todo comienza Con una motivación Pero de nada Sirve una motivación Si no va de la mano Con la acción Nehemiah se levanta A decir un día Ey Somos el pueblo de Dios Nos pasaron cosas Nos pasaron cosas A causa de nuestra desobediencia Si Por haber llevamos herencia De rey En nuestra sangre Pasaron cosas Nos destruyeron Si Pero es hora de levantarnos Que se tenga que acabar La burla Que se tenga que acabar La postergación Que se tengan que acabar Los comentarios Despectivos Sobre nuestra vida Somos el pueblo de Dios Hay que levantarnos Hay que levantarnos Y la solución Que vengo a plantear Es que Es hora De reconstruir Y fíjate El versículo 18 Que es lo que me encanta Por eso lo leí dos veces El comienzo del relato La palabra de Dios dice Manos a la obra ¿Puedo decir conmigo eso? Puede ser más fuerte Manos a la obra Y la oración de abajo dice Y unieron la acción A la palabra Wow Unieron la acción A la palabra En síntesis Ya no era una declaración No era decir Cómo hacerlo Sino decir Vamos A hacerlo Claro que hace falta Una motivación Para hacer las cosas Una visión Un llamado Pero de nada sirve Guardarnos eso en el corazón Si no lo vamos a llevar A la práctica Si no vamos a resolver Un problema Si no vamos a construir Lo que el enemigo Destruyó Te decía que O somos parte del problema O somos la solución Del problema Porque Neemías Podría haber tenido Una actitud Que es la siguiente Ok Nuestro pueblo está destruido Jerusalén Está en llamas Mis antepasados Están sepultados por ahí Ya no es la menor idea Ni dónde estará su tumba Ya está Se acabó Sigamos para adelante Por eso eso no tiene solución Para qué seguir luchando Para qué reconstruir Para qué hacer una misión Arriesgada Pienso en realidades Representadas en este lugar Para qué seguir soñando Para qué seguir luchando Para qué seguir teniendo Expectativas de cosas Que no estaban Saliendo como esperabas Pero lo que me gusta De Neemías Es que no se queja Ni evita el problema Su respuesta Es encontrarle una solución El otro día Hablaba con un Con un chico Hace un tiempo atrás Y me decía No, porque tengo Conflicto con esta persona Porque esta persona Es así Esta persona es asá Y demás Y yo le digo ¿Y probaste con hablar con él? No Porque eso no es para mí Yo con el diálogo No puedo Es algo que a mí me cuesta Yo no puedo Y le digo ¿Qué preferís seguir Toda la vida Peleando por las mismas cosas? O sentarte un día Y enfrentarte cara a cara Y decirle ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a encontrar una solución Vamos a encontrar Un punto medio No le esquives a los problemas Resuelve los problemas Suena sencillo Pero a veces luchamos Con eso Internamente No, yo para esto No nací Esto no es lo mío Esto de reconstruir No es lo mío Pero chicos En un mundo Que divide En un sistema Que divide Donde reina el chisme Donde reina el Me dijeron que dijiste Donde reina Me dijeron que tal Tal persona hizo esto O tal persona Piensa esto ¿Por qué no nos levantamos A ser una generación Que reconstruye relaciones Que extiende los brazos Y que nunca deja de sembrar A pesar de En un mundo En un mundo que divide Donde muchas veces La mentira Quiere desunir Hay una verdad Que nos une Y es Cristo En un mundo Donde está Él Me dijeron que dijo Me dijeron que piensa esto Me dijeron que sea lo otro ¿Por qué no cambiamos la ecuación Y nos comportamos Como gente de propósito Como gente de destino De reconstruir Lo que las mentiras Destruyeron Extender los brazos Y mostrarnos Como la esperanza Que nuestra ciudad Necesita Yo hoy quiero decirte Que esta iglesia Te necesita Que sobre todas las cosas Dios te necesita Para que puedas Levantarte A ser un reconstructor De sueños Que quedaron por el piso De propósitos Que quedaron Estancados Y es más Voy a redoblar la apuesta Córdoba Se tiene Que enterar Que hay una generación De jóvenes Con propósitos Y que hay una iglesia Que es portadora De la única solución Que llevamos dentro No tendremos Todas las respuestas Pero si sabemos una Es el Rey de Reyes Señor de Señores El que fue una cruz A morir por vos Y por mí Para perdonar Nuestros pecados Y para darnos Vida eterna Que Córdoba Se entere Que dentro nuestro Llevamos la solución A los problemas Que es Cristo El que sana El que restaura El que liberta El que provee El que puede abrir Una puerta grande Yo quiero que puedas Entusiasmarte En esta noche Y que salgas De este lugar Con un profundo Desafío por delante De convertirte En ser La solución A los problemas En convertirte En reconstruir Perdón Sueños En reconstruir matrimonios En reconstruir proyectos En reconstruir llamados En reconstruir relaciones Tal vez haya que renunciar A algunas cosas En nuestro interior Pero es hora De hacer esa llamada De escribir ese Whatsapp Porque del otro lado Hay gente Que espera Una solución Que vos portas Que es Cristo O nos sumamos Al problema O solucionamos El problema Fíjate Lo que dice La palabra de Dios Dice La Biblia nos enseña Que no te canses De hacer el bien Porque a su debido tiempo Cosecharemos Lo que sembramos Mirá lo que quiero decirte Cada vez que te propongas Ser la solución A tu generación Dios te va a dar Los recursos Y te va a abrir Las puertas necesarias Déjame explicarte Lo por qué Para que no solo Suene como una frase Motivadora Nehemiah se planta Delante del Rey El Rey le dice ¿Qué te pasa Nehemiah? Necesito que me des Permiso para poder Ir a reconstruir Jerusalén Ok Tenés el permiso Rey Te voy a pedir algo más Necesito que me des Permisos Cartas, autorizaciones Porque voy a pasar Por unos pueblos Bastante complicados Que si paso Capaz me liquidan Así que necesito De tus permisos De tu carta Ok Permiso concedido Contá con las cartas Y guardias que te van a acompañar Y en tercer lugar Rey Para no molestarlo Un ratito más Quiero decirle Que necesito Toda la madera Que hay en su bosque Porque necesito Reconstruir las murallas Y las puertas ¿Sabes cuál fue la respuesta Del Rey? Ok Toma las maderas Cada vez que tu motivación Sea noble Aunque el panorama Puede parecer Desalentador Aunque las circunstancias Que te rodeen No parecen muy esperanzadoras Si tu motivación Es noble Si tu misión Es resolver problemas Si tu misión Es reconstruir Si tu misión Es hacer algo Por tu generación Dios te va a abrir Dios te va a abrir Las puertas necesarias Dios te va a dar Los recursos necesarios Y Dios te va a dar Y Dios te va a dar Las mejores estrategias Tres cosas que parecían Imposibles A los ojos humanos Pero no fue por la buena oratoria O el pedido O el pedido de Neemías Fue porque Neemías Portaba una visión De parte de Dios Tal vez hubieron puertas Que se cerraron Hubieron no El pastor Sergio Siempre nos explica algo El no también es una respuesta Pero si tu motivación Es noble Dios puede recuperar Lo perdido Dios puede darte Los recursos Las mejores ideas Para encarar Esos proyectos Porque así es como funciona El reino Lo que aparentemente En lo natural No sucede En lo sobrenatural Se desata Y yo le pido a Dios Que en esta noche Él pueda desatar Aquellas cosas Que parecían perdidas Que parecían estancadas Y que Él pueda Abrir una puerta A tu favor En los próximos días Que la gracia Que estuvo Sobre Neemías Delante del Rey Sea la misma gracia Que Dios te dé Para conducirte En los próximos días Delante de tu jefe Delante de tus profesores Delante de ese desafío De esa mesa grande Con gente extraña Donde vas a exponer Tus ideas Que Dios te añade La gracia El favor Para sacar La gente incorrecta Que vino a hacerte daño Que vino a destruirte Que vino a abularse Que vino a usar Palabras despectivas Sobre tu vida Y que esa gracia Y ese favor Sea el comienzo De una reconstrucción Que jamás pensaste Y que jamás imaginaste Porque así funciona Estar alineados con Dios Así funciona Quiero que te pongas De pie Que suba todo El equipo completo No tengas miedo A soñar en grande El Dios que te llama Va a ser el Dios Que te va a sostener Y el Dios que te llama Va a ser el Dios Que te va a proveer Tercer y último punto Que quiero compartirte En esta noche Y es el más difícil De la vida del cristiano Es el cual yo lucho Todos los días Pero si vos lo entendés No tenés límites Para reconstruir Tenés que ser inofendibles Si vos decís En mi paso por la tierra En los años que Dios me dé Y vos tenés En tu corazón El deseo de hacer Algo por la gente De sembrarte en algo Dos cualidades Busca a Dios Es lo que yo pienso En el personal Es lo que Dios Me administraba a mí Primero La perseverancia Y segundo Ser inofendible Esa es la parte Más difícil Porque cada vez Que quieras hacer Las cosas bien Cada vez que quieras Hacer las cosas De acuerdo a la voluntad De Dios Siempre es muy probable Que se levanten Cosas que Intenten impedir Ese avance Al cual yo le llamo Resistencia El versículo 19 Dice Cuando lo supieron Zambalat El Oronita Tobías El oficial Amonita Y Gesen El árabe Se burlaron De nosotros Y nos preguntaron De manera despectiva Pero ¿Qué están haciendo? ¿Acaso pretenden Revelarse Contra el rey? La motivación Era noble Pero las palabras Que se levantaban Eran de juicio Eran de cancelación Es decir ¿Qué están haciendo? El tema es que Si nosotros Abrimos nuestros oídos A comentarios Que están directamente Destinados A destruirnos Estamos al horno Porque entramos En un periodo De stand-by Comenzamos Una lucha interna No Porque este dice Esto de mí Porque esto Esto pasa acá Porque me dijo El que me dijo El que me dijo Pero si vos Dentro tuyo Portas Una llama Que arde Por hacer algo Por tu generación Es mejor Que en los momentos De presión Que en los momentos De lucha Cuando la crítica Aparezca Cuando la burla Aparezca Cuando las palabras Despectivas Aparezcan Es mejor Que cierres Tus oídos Pero abras Tus ojos Y veas Al cielo Que hay un Padre Con los brazos Extendidos Que siempre Sostiene A sus hijos Cuando la presión Venga Tapate los oídos Y mira al cielo No importa Lo que los demás Dicen de vos Lo que importa Es lo que Dios Dice de vos Y lo que Dios Te llamó a hacer Fijate esto El ejemplo Más claro Que tenemos En la Biblia Es nuestro Señor Jesús Él si era Inofendible En serio Sus palabras En la En el peor Momento O en su momento Más crítico Fue Perdónen los padres Porque no saben Lo que hacen Perdónen los soldados Que clavaron Mi costado Mis manos Perdónen Aquellos que Firmaron ese decreto Para crucificarme Perdónen los soldados Porque no saben Lo que hacen Jesús tenía Demasiados motivos Para quedarse Tranquilito Y venir A la tierra Pero ¿sabes cuál era su misión? Reconstruir Porque en esa cruz Reconstruyó Lo que el pecado Original había hecho Y en esa cruz Del Calvario En su momento Más crítico Sus palabras Fueron Consumado Está Cumplí Terminé Mi tarea Y ese es el motivo Por el cual vos Hoy Estás en este lugar Y es el desafío Que nos queda Como cristianos En el año 2022 En el siglo XXI Ante tantos comentarios Dando vuelta Se necesita Una generación Inofendible Si Jesús Lo hizo Por sus hijos Cuanto más nosotros Por nuestra generación Por nuestra familia Por la gente que nos rodea Por la gente con la que compartimos Con la gente Con la que pasamos tiempo Y si de algo Tenés que irte En esta noche No es sumamente largo Es que Dios Te trajo esta noche Para reconstruir Para que puedas Reconocer Lo que no está bien Cuando algo anda mal Para que puedas Comportarte Como un solucionador De problemas Y no sumarte Al problema Y en tercer lugar Para que seas Inofendible Y puedas dejar algo En el corazón De la gente Que te rodea Voy a terminar Es el último minuto Que me queda Pero Yo quiero declarar algo Sobre tu vida Quiero que Puedas levantar Tu mano sin alto Que el Señor Pueda confrontarnos Con su palabra En esta noche Y que el Espíritu Santo Pueda hablar claramente A tu corazón Diciéndote Hijo Te necesito En la línea De batalla Hijo Te necesito Para hacer cosas Que hoy Tu única respuesta A ese llamado A esa visión Sea Si Acá estoy Si algo vas a hacer Yo me subo al barco Si algo vas a hacer Yo no me quedo En la ruta Yo voy a reconstruir Lo que el enemigo Vino a destruir Yo vine a extender Relaciones A extender Mis brazos A abrazar A restaurar A soltar esperanza Y que Córdoba Se entere Que hay una iglesia Que está lista Para marcar La diferencia Yo quiero hablarle A todos aquellos Que en su corazón Tienen el deseo De hacer algo Por su generación Que en su corazón Hay algo que arde Profundamente Como te digo Hay muchísima gente En este lugar Y esto es bien personal Aquellos que venían Día tras día Deseo Dios Yo quiero hacer algo Hoy es una noche Donde Dios Te está llamando A un nuevo tiempo Porque es una noche De pacto Y de compromiso Por eso Mi mensaje hoy Es muy personal Para aquellas Personas que en su corazón Tengan El deseo De ir Una milla más De llevar De llevar una visión Adelante De llevar una carga Adelante Y lo que quiero decirte Que es No importa Lo que los demás Dijeron de vos No importa Si hoy Te miras Al espejo Y las ideas Todavía no están Tan claras Sobre cómo encarar Los próximos días O cómo llevar adelante Ese llamado No importa Si hoy metes la mano En tu bolsillo Y todavía no están Los recursos Necesarios Para llevarlo Adelante Quiero decirte Que nada Ni nadie Puede detener Una iglesia Unida Que trasciende Con una causa Que lleva una causa Adentro No hay mentira Que pueda detener Una iglesia Decidida A reconstruir ruinas No hay mentira Que pueda destruir La pasión De jóvenes Que sienten El llamado De levantar Aquellos Que se encuentran En los escombros Nada Ni nadie Puede detener Lo que la verdad Declara La mentira Puede dañar Un rato Pero la verdad Nos une Y fija Fijate lo que dice El versículo 20 Y quiero que te vayas Con esto En tu corazón Yo le contesté Quiero que levantes Tu mano El Dios del cielo Nos concederá Salir adelante Nosotros Sus siervos Vamos a comenzar La reconstrucción Y a los que vienen A destruir Ustedes no tienen Arte Ni parte En este Asunto Quiero declarar Por la fe Que el mismo Dios Que te llama Será el que te va A sostener Cuando comiences A reconstruir Lo que estaba perdido El Dios de los cielos Concederá Concederá las mejores Tienes hecho pedazos Las promesas son Sí y amén Y si hay una generación En fe En esta noche Que te parece Si vamos a darle La mayor ovación A Dios En este lugar Adoramos al Señor ¡Suscríbete! 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 Gracias.